Hola Martín, buen día, bienvenido. Buenos días Gustavo, muchas gracias. Martín, ¿qué estás viendo del sector desarrollista de Córdoba? ¿Cómo están ustedes? Incertidumbre, como está todo. Arrancamos fuerte. Incertidumbre, arrancamos fuerte. De diciembre a la fecha hubo una suba muy fuerte en el costo de producción. Subió el índice de nuestra cámara un 100%. Recién un colega tuyo planteó eso. Un 100%. Por eso, a ver, te voy a decir por lo menos la verdad que yo veo, no sé si es la verdad general, pero estoy viendo que se ha puesto muy caro en dólares construir. Esto en cuanto a situación. Está muy frío el mercado, hay expectativas. Pero todavía no sucede. Como una gran debilidad te planteo todo esto. Inclusive habría que convalidar precios muchos más altos por este proceso del costo de producción que subió, pero no se está convalidando. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? Y debería subir un 50%. ¿Un 50%? Y sí, porque la incidencia de... Y me preguntás, ¿qué otro problema tenemos que va a seguir subiendo? Porque hay precios que se dispararon de más, pero hay precios que no se dispararon como debería haberse disparado. Por ejemplo, mano de obra, servicios y la mano de obra en la construcción... Es fundamental. ...es un ítem que ocupa la mitad del costo. Vos cuando hacés una obra pública, largás un puente, son 30 millones de dólares, tomaste tres personas. Largabas un puente. Claro, largabas. Ahora vos largás un edificio, dos millones de dólares y tomaste 200 personas durante cuatro años. Entonces, la incidencia de la mano de obra en la construcción, primero es vital, saca mucha gente rápidamente de la pobreza y tomás mucha mano de obra porque es muy artesanal. Sigue siendo muy artesanal en Argentina, por suerte, porque te permite absorber a mucha gente rápidamente. Es el cuadro de hoy. ¿Y por dónde pasa entonces la rentabilidad del negocio? Hoy. Hoy te diría que nos comió la rentabilidad. Vos construís edificios. Hoy te diría que nos comió la rentabilidad. Hoy salir empatado te digo que está bueno. Inclusive, mirá la locura de lo que ha pasado. Si vos no vendiste noviembre, diciembre y enero, hoy estoy contento porque lo que vendiste todavía no lo fabriqué. Si lo que te parecía que era malo, terminó siendo muy bueno. Sí, sí. Porque todos nuestros procesos productivos duran 3, 4 años. Por lo general dura más que un presidente. Yo vendo un departamento hoy, pero me demoro mucho en producirlo. Y no sé cuál es mi costo. La foto de hoy es esa. Pero nosotros, los desarrollistas, nos toca ser optimistas. Porque si no, no largaríamos. Entonces, hoy está muy feo. Fue la opinión unánime. Todos tienen optimismo. Y te voy a fundamentar el optimismo. Para que no sea un idealismo. Para que no sea un idealismo. Aunque soy idealista. Aunque soy muy idealista. Por primera vez, el que tiene dólares empezó a perder plata. En el mundo, desde hace muchos años, el dólar se fue erritiendo. En Argentina, Venezuela y probablemente en algún otro país más, el dólar se apreciaba. La fórmula de la abuela compra dólar, enterra dólares. Guardalo en el colchón. Guardalo en el colchón. Y cada vez compraba más. Y era cierto. Y contra eso no podía competir. Yo nunca competí contra los bancos. Porque la gente tiene miedo al banco. Pero mi competencia era el dólar. El que guardó dólar y el que tiene dólares, que tienen enterrado del año 80 o más. Que son cara chiquita, con humedad. Empezó a preocuparse. Y mientras más tiene, más te preocupás. Es geométricamente proporcional eso. Entonces, por primera vez, el que tiene dólares tiene un problema. Esa es una gran ventaja que veo. Que si bien puede haber una apreciación ahora del dólar, puede haber una suba en los próximos días. Pero igual. No fluctúa tanto. No. Otra oportunidad que veo como muy, muy, muy conveniente. Nosotros vendíamos, no sé a qué percentil, pero seguramente al 5% de la población. Que era el que tenía la plata de contado. Y viste comprar, ¿cuánto vale un departamento? 100 pesos te da toda la plata de contado. Y no había cuotas. Probablemente con esto de los créditos hipotecarios, que no es un anuncio que ya salió, pero hasta que llegue el efecto derrame va a faltar. ¿Va a dinamizar el mercado? Vas a apuntar probablemente un 20% de la población. No el 50%, pero lo va a cuatruplicar o quintuplicar a tu masa productiva de gente. Ustedes hicieron la punta con el crédito bancor. Le fue muy bien. Muy bien. Muy bien. El crédito creo que va a dinamizar mucho porque vas a dejar de vender un departamento para vender una cuota. Y a todo el mundo le asusta el uva. Pero los contratos de alquiler son en uva. El que no tiene propiedad, digo, ¿cuál sería el análisis? ¿Sabes? Si tu alquiler ajusta en uva, paga un poquito más y compra tu inmueble. Y el inmueble que hoy vas a pagar, si el mil dólares para poner un número redondo, probablemente se aprecie. El otro día hice un análisis. Veía en zona prop, te voy a tirar números al aire, no van a estar muy lejanos, pero probablemente voy a hablar de lo que yo hago. Nueva Córdoba, departamentos de uno y dos dormitorios. Departamentos, debe haber a la venta, a la venta terminado, lo que está en poso es otra historia, mil departamentos. Si no son mil, son mil doscientos, ochocientos, mil, mil. En un promedio de sesenta mil dólares. Setenta mil, más o menos, no mucho más de eso. Terminado porque no todo el mundo vende lo que tiene. Cuando vas a sesenta mil dólares por mil, son sesenta millones de dólares. Todo el mercado inmobiliario de Nueva Córdoba. Viene un tipo con diez millones de dólares que vendió dos departamentos de Miami o tres. ¿Te compra cuántos? Y te compró más de doscientos departamentos. ¿Qué sucede cuando sucede eso? Sube el precio. Es muy chiquito. El mercado es muy pequeño. Los créditos hipotecarios que todo el desparramo que hizo el Banco Provincia de Córdoba, que movió toda la provincia, fueron un par de millones de dólares. No, no fue tanto. Pero ¿por qué se sintió tanto? Porque es pequeño el mercado. Entonces, todo eso me indica. También los obliga a ustedes a terminar las obras para poder escriturarlas. Así es. Pero, pero, tuve reunión justamente semana pasada, y lo puedo anunciar así porque estamos trabajando en eso con el presidente del Banco Provincia de Córdoba, porque están preocupados, el gobernador está preocupado, porque cayeron muchos la venta de los corralones. Entonces le digo, querés dinamizar y unir todas las puntas, tenés que dar escritura con boleto, crédito con boleto, porque vos a mí me das cien pesos, al otro día tomo cien personas y al otro día compro hierro. Si vos das crédito con escritura, no tomaste un solo obrero y seguís teniendo el problema del corralón. Si logramos con todas las garantías que necesita el banco, porque el banco tiene un problema de que si uno no termina la obra y dio un crédito, la gente le va a tocar el timbre al banco, no al desarrollista, como lamentablemente ha pasado con muchas obras en Córdoba. Entonces el banco tiene todas las garantías, que si uno no termina, el banco tiene la garantía para terminar esa obra. Entonces es ganar, ganar, pero entendiendo también el desarrollista que tiene que poner la garantía para que si uno no puede cumplir, y no es que, bueno, voy a hacer todo lo posible, no, voy a terminar. Eso generaría una dinaminación muy grande. Entonces vos me preguntás, es de loco lo que te voy a decir, pero hoy sería muy poco vendedor, porque no te convalidan precios a la medida que uno pueda aguantar, pero sí tengo expectativa de una fuerte suba. En el costo, algunos precios van a subir, otros van a bajar, pero creo que el producto final, no puede ser que un auto de alta categoría valga lo mismo que un departamento. Es una locura. Hablaba con un amigo mío que alquila, le digo, vende el auto. O el auto está caro, o el departamento barato, o ambas cosas. Vende el auto. Anda pato unos días. Martín, yendo puntualmente de León, ¿en qué están ustedes? Nosotros estamos con una obra que hicimos con un fondo, es de Dragma, funcionó muy bien, un fondo aprobado, sí, por la Comisión Nacional de Valores, que anduvo muy bien, donde ya hemos rescatado la mitad del fondo. Mirá qué virtuoso que es, que un fondo que financiaba el costo de la obra, que no es deuda, es una ingeniería bastante interesante, que yo lo podía rescatar cada vez que quisiera pagando uva más tasa. Estamos con otra obra alargando. Esta es una obra de 9.000 metros. Estamos con otra obra sobre la prida, la vuelta, de otros 10.000 metros. Ahí son cerca de 20.000. Hemos comprado, que todavía no lo puedo anunciar, pero una tierra muy importante en el corazón de Nueva Córdoba, que sale en 13.000 metros más, con otra compañía muy importante, con otro fondo muy importante, que no se dedica a esto, pero también está pasando que el que tiene, estas grandes compañías, que tienen cientos de miles de millones en los bancos, tienen que utilizarlo, dejó de ese negocio prestar al Estado. Van a empezar a volver con un pequeño porcentaje realista. Y bueno, hemos logrado cerrar con eso, y hemos comprado un lote, que puede ser bastante interesante también, en el corazón de Nueva Córdoba. Siempre en Nueva Córdoba. El León es sinónimo de Nueva Córdoba. Hoy sí. Me gustaría empezar a pensar más también en algunas otras cuestiones, de clase media, porque esto es un sector muy de estudiantes, o de personas grandes, o de parejas jóvenes. Pero hoy en total vamos a tener más de 30.000 metros en obra en Nueva Córdoba. Vamos a estar muy fuertes, parados, y en todas zonas muy estratégicas dentro de Nueva Córdoba. Edificios con amenities, con parking, con servicios. Bueno, apuntando a ver qué pasa en el mediano y largo plazo. Con expectativas. Sí. Con expectativas, pero en cada edificio que estamos largando, fondeados, para no depender ni de la preventa, ni de los créditos hipotecarios. Porque eso es lo complicado. Fondeados, digo, de determinada herramienta financiera que hoy te otorga el mercado. Gracias por venir, Martín. Un placer, Gustavo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina